En el segundo día de reclutamiento de voluntarios en la fase 3 para la aplicación de la vacuna experimental contra el COVID-19 que organiza la red OSMO de investigación clínica, la ciudadanía interesada acudió esta mañana al interior del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez y al cuartel de la Policía Capitalina. De acuerdo con personal que organiza esta actividad, la respuesta hasta el momento ha sido satisfactoria, serán mil vacunas destinadas para el centro de Oaxaca, las cuales surgieron de un laboratorio chino y pasaron por un proceso científico. Para que podamos llegar a una vacuna o a cualquier medicamento, siempre tiene que pasar por un proceso de investigación, de hecho la pastillita o todo lo que hemos consumido en los últimos días siempre ha tenido ese proceso de investigación clínica. Es preciso que para esta enfermedad no había ninguna vacuna, ningún medicamento aún, entonces lo que nosotros estamos haciendo básicamente es seguir el protocolo de investigación que esta industria farmacéutica cancino está llevando a cabo y lo que nosotros haremos es probar esta vacuna de fase 3 ya en pacientes voluntarios. Para algunos voluntarios que asistieron este jueves al Palacio Municipal de la capital oaxaqueña, resulta importante que en este momento haya personas que contribuyan a la ciencia, para encontrar una cura que controle la pandemia a nivel mundial. Por ejemplo dicen, es una vacuna experimental, pero la situación no está para estar escogiendo cosas, que quiere sanar o quiere seguir con las mismas dudas toda la vida. Entonces yo creo que esta es una oportunidad que tenemos en Guaje y no debemos desaprovechar. Es un compromiso muy grande el hecho de que uno se inscriba para participar en esta prueba ante la COVID-19 y pues te están pidiendo en la presencia de algún familiar directo bajo la responsabilidad de que tú tienes de participar en esta prueba. Entonces creo que sabemos la responsabilidad, sabemos el hecho de que tú tienes que participar en esta prueba, entonces creo que sabemos la responsabilidad, sabemos el hecho de que que se requiere una vacuna y que se requiere una vacuna, creo que eso sería lo más importante, que también están guardando la integridad de la persona. Pues vamos a hacer la lucha para que ya no siga rebrotando este COVID-19, que se ha multiplicado mil veces, entonces pues ya por eso vamos a tomar las medidas pertinentes para que si ya en un supuesto caso de que haya un rebrote ya sea más controlado. A partir de que se aplique la vacuna, las y los voluntarios tendrán un monitoreo entre uno y dos años para saber cuáles son sus reacciones. Quienes gusten participar tendrán que tener los 18 años cumplidos, proporcionarán su nombre completo e información respecto a su estado de salud. La red OSMO realiza el mismo reclutamiento en Cancún, Quintana Roo y Aguascalientes. En la ciudad de Oaxaca, Edwin Bernal, Vivo Noticias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina